Bienvenidos a TubeRadio, la única estación de radio dedicada a la cultura pop del cine de televisión. El día de hoy te traigo las noticias que no puedes dejar de conocer. Mi nombre es Emilio Luzio y en mi cabina veremos información sobre cine de suspenso, drama y acción, junto con aquel cine de arte que pueda entrar a premiaciones y festivales. A partir de este momento me uno a Annette y a Carlos Sech en la generación de información a través de TubeRadio. Comenzando con la información y después del gran éxito en taquilla de Sicario o Tierra de Nadie dirigida por Denis Villeneuve, la producción ya ha confirmado una segunda parte, la cual se va a llamar Soldado. Y a pesar de que se quiera tener al elenco original, es decir, a Emily Blunt, a Benicio del Toro y a Josh Brolin, esto no podrá suceder, ya que Blunt por cuestiones de agenda no podrá participar. Asimismo, Denis Villeneuve tampoco podrá dirigir esta segunda entrega, ya que estará ocupado con Blade Runner 2. Sin embargo, la producción ya tiene el director, quien es Stefano Solima. Él ha dirigido la serie de Gomorra y trabajará con Telo Sheridan, quien escribió la primera entrega, es decir, Sicario, y también ha escrito para Sons of Anarchy. Se prevé que el rodaje inicie este otoño. Y ya que mencionamos a Denis Villeneuve, hay que resaltar que volverá a colaborar con Jake Gyllenhaal en la película Dead the Sun, la cual es una adaptación de la novela de Joe Nesbo, uno de los mejores escritores del crimen ficción contemporáneo. En esta película se nos presenta un joven que está en la cárcel después del suicidio de su padre policía y que además funge como chivo expiatorio a cambio de cocaína. Sin embargo, después del surgimiento de varios detalles de su pasado, querrá fugarse de la cárcel para poder llegar con los culpables que marcaron su vida. Y para todos aquellos que siguen la carrera del talentoso Jake Gyllenhaal, lo podremos ver en otras dos películas que están en producción. La primera es The Stronger, que habla del maratonista de Boston que pierde las piernas en el atentado del 2013, y la segunda es The Man Who Made Snow, quien habla del socio que ayuda a Pablo Escobar a crear el imperio de su droga. Ah, por cierto, Jake Gyllenhaal protagonizará la película The Division, que es la tercera película basada en un videojuego de Ubisoft, y hay que recordar que no es la primera vez que lo hace, ya que en el 2010 fue el actor protagónico de Prince of Persia, Sons of Time. Además de ser el protagonista, Gyllenhaal estará dentro del proyecto como productor, muy similar a lo que Michael Fassbender hizo en Assassin's Creed para mantener el control creativo sobre la historia. Y en otro orden de ideas, Sam Mendes deja a James Bond, y es que en el Festival de Literatura de Gales comentó que la película The Spectre fue la última que dirige cerca del 007, y a continuación cito, Fue una experiencia increíble y disfruté cada segundo de ella, pero creo que es tiempo de dejar el espacio a alguien más. Yo soy un creador, y al final del día me gusta crear nuevas historias con nuevos personajes. Como lo hemos mencionado en videos anteriores, aún no se sabe quién la va a dirigir, ni mucho menos quién la va a protagonizar. Han sonado nombres como Tom Hiddleston, como Idris Selva, e incluso la gente en Twitter ha propuesto a Gillian Anderson, la mismísima gente Scully de los X-Files. A la espera de saber qué va a suceder con la franquicia de James Bond, General Craig sigue acumulando proyectos. En esta ocasión trabajará con Steven Soutenberg en la película de Lucky Logan, en la cual también ya está confirmada la presencia de Catherine Hale. Esto representa el regreso al cine de Steven Soutenberg, ya que hace tres años había anunciado su retiro, y regresa con una película que habla de dos hermanos que intenta robar un auto mientras se desarrolla la carrera NASCAR. A los actores ya mencionados también se le unen Channing Tatum, Adam Driver, Riley Cooke y Seth MacFarlane, quien completan el reparto de esta película que comenzará su producción el próximo otoño. En otras noticias, ya tiene fecha de estreno la nueva película de Colin Trevorrow, The Book of Henry, la cual se hará el 16 de septiembre, esto con la intención de poder entrar al periodo de nominación rumbo a los Oscars. Esta película será protagonizada por Naomi Watts y por el joven Jacob Tremblay, quien se va a conocer por la película de The Room. Asimismo, hay que recordar que Colin Trevorrow ya ha participado en otras películas, como Seguridad No Garantizada y sobre todo con Jurassic World, la cuarta película más taquillera de la historia. Y pasando a la televisión, según el director de publicidad de Showtime, David Lynch prevé lanzar Twin Peaks a principio del 2017. Se espera que esta nueva serie sea corta y que continúe la historia en donde se terminó la original hace 25 años. Cada episodio va a ser dirigido por David Lynch y los guiones están escritos por su co-creador, Mark Frost. De esta manera termino no sin antes recordarte que mis videos los podrás ver los miércoles, a Annette la podrás ver los viernes y a Tube Radio los domingos. Y me voy a ir citando una de las mejores frases que ha habido en la historia del cine, en este caso William Wallace en Corazón Valiente. Dice, todos los hombres mueren, pero no todos los hombres realmente viven. Recuerda que estás escuchando la única serie de rayos dedicada a la cultura pop del cine a la televisión. Hasta la próxima.